¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡El área es peligrosa! Estoy encuentrando en el área Bien muchacho, vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito reconocimiento en lo alto Atentos, UAV retirándose de la zona 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 Gas aproximándose, zona segura reubicada UAV enemigo activo Gas acercándose Atentos, UAV retirándose de la zona 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 Atentos, UAV, retirándose de la zona Gracias. Gracias. Hostil, a cubierto. UAB enemigo activo. ¿Dónde Bebял? Gas aproximándose. Zona Segura realizada. ¡Gas acercándose! 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 ¡Gas acercándose!